No, 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 al coco no, al coco no No te besemos al coco no, no te besemos al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no ¡Ay, patolo! Aquí está tu papi, mami No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te besemos al coco no, no te besemos al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la fremada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta, recibo, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás, para en frente De frente, de frente, de frente, de frente No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te desfugas al coco no, no te desfugas al coco no No, Draren no, al coco no, al coco no Ay chiquitita linda, a favor, chao, un papá Chiquitita linda, la jocha, como te quiere tu papá, babe Chiquitita linda, la jocha, como te quiere tu papá, babe Chiquitita linda, la jocha, como te quiere tu papá, babe Chiquitita linda, la jocha, como te quiere tu papá, babe Chiquitita linda, la jocha, como te quiere tu papá, babe Chiquitita linda, la jocha, como te quiere tu papá, babe Chiquitita linda, la jocha, como te quiere tu papá, babe Chiquitita linda, la jocha, como te quiere tu papá, babe Ya verás que sin querer tú me amarrás Y después, lo sé bien, junto a ti Aprenderé a volar, canta mi niño esa dulce balada Quiero contigo encender la madura, cantar, bailar y ver el sol brillar Canta mi niño esa dulce balada, quiero contigo encender la madura, cantar, bailar y ver el sol brillar Diego Herrera y tú Diego Herrera y tú Y después, lo sé bien, junto a ti 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 Tú te das un trago Y después, lo sé bien, junto a ti 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 Ya, hay que ver. 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 de México para el mundo la número uno la banda la banda